En la siguiente circunferencia hallaremos el área sombreada, el perímetro y el diámetro. Bien, empezamos entonces con el área. El área de la circunferencia está dada por la fórmula pi por el radio al cuadrado. Después nos piden el perímetro. El perímetro de la circunferencia está dado por 2pi r. 2pi r. Decir perímetro de la circunferencia es como si dijéramos longitud, longitud de la circunferencia. Ahora nos piden diámetro. El diámetro de la circunferencia está dado por 2r. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a reemplazar los datos que tendríamos. Pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto vale el radio? Hay que fijarnos. El radio justamente es esta recta que une el centro con un punto de la circunferencia. Vale 5. Ya está. Radio vale 5. Este radio es el que vamos a reemplazar acá. Tendríamos acá pi. Radio que vale 5. 5 al cuadrado sería 25. Es decir, 25pi. Ya está. Ya tenemos entonces el área. El área es 25pi unidades cuadradas. Así vamos a decir cuando se trate de área. Acá. Tenemos el 2, tenemos el pi y el radio que vale 5. Multiplicamos los números que se conocen. 2 por 5 sería 10. 10pi. Entonces el perímetro o la longitud de la circunferencia que es lo mismo vale 10pi. Ahora la diagonal. Diagonal vale 2r. Entonces colocamos el número 2 y el r que es el radio que vale 5. Y 2 por 5, 10. El área sabemos que es todo lo que está pintado, ¿no? Y hemos hallado área, perímetro y diámetro. ¿Qué es el perímetro? El perímetro es todo lo que mide este alrededor. ¿De acuerdo? Todo lo que mide este alrededor sería 10pi. Ese es el perímetro. O también llamado longitud de la circunferencia. ¿Y qué es el diámetro? El diámetro es la longitud de este segmento que pasa por el centro. ¿De acuerdo? Hay muchos diámetros. Acá hay otro diámetro. También hay muchos radios. Acá hay un radio, por ejemplo. Radio es todo segmento que sale desde el centro y choca con un punto de la circunferencia. Acá hay otro radio. Hay infinitos radios. Entonces aquí termina el ejercicio.